La hora de la vida, la hora de la vida, con presentes, aleluya, la hora de la vida, la hora de la vida. Apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este domingo la iglesia celebra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y es que Jesús parte y le dice a los discipulitos al mundo entero y proclamate el Evangelio a toda la creación. Más adelante dice que aquellos que crean les acompañarán estos signos concretos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lengua nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Todo un conjunto de signos poderosos para aquellos que creen en el Señor. Y el Señor Jesús después de esto, de hablarle a sus discípulos, entonces asciende al cielo y se sienta a la derecha de Dios Todopoderoso. Por eso ellos fueron y proclamaron el Evangelio a todas partes y el Señor confirmaba los signos y también su predicación con los milagros. Importante es que el Señor sube al cielo a prepararnos una morada. No nos abandona, al contrario, siempre estará con nosotros. De manera que nosotros tenemos que seguir a ese Maestro que hoy sube y que va a prepararnos un lugar especial para todos nosotros. Ese que sube al cielo, ese es el mismo que va a enviar el Espíritu Santo próximamente. Que Dios te bendiga siempre.